Música 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 Conecitos de poste cargando con semejante doblerío ¿Cómo que? ¿Cómo estoy? ¿Por qué? ¿Se siente mal? Ay, venga Semejante bolquetaje para no duele Es mucha levadura de leche, ayúmase, 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 ayúmase. Y entonces el man que le dijo? Pues que estaba muy grande el pan, no le cabía la mano. Venga, pero usted se va así tan degenerada a trabajar? Sí, me va más bien. Entonces usted le va bien así como está, imagínese a mí como me va a ir, ya va como va a ser millonario en un día. Qué bonita las horas de llegar, es que acaso usted se manda sola? Ay no, ella no se manda sola, pero la boca suya se, miren un diente para allá, otro diente para acá y miren, saben el caballo que tiene? Y miren, y ahora la china no me la grite, esperan, a la china no me la grite, es cierto que sea, mirenla, pues no tiene ni gracia, jajan, porcaría, yo no entiendo, pero no me la grite, o le saco al macho que llevo adentro y le acomodó un traga. Adentro, adentro están para las ollas para que vengan y las laven. ¿Andrea? ¿De cuáles ollas está hablando ella? Pues de las que hay adentro para lavar. ¿De cuáles ollas está hablando ellos? Ay, pues de las que hay adentro para lavar. Y muévase. Bueno, aquí lo que hay que hacer es muy sencillo, aquí hay que barrer, hay que trapear, hay que bajar las sillas, hay que limpiar las mesas, hay que atender muy bien los clientes y limpiar cada imperfección que hay y cada polvo. Andrea, venga que le tengo una pregunta. ¿Qué cosa? Bueno, ¿y su primo qué es? Hembro o macha, sáqueme de esa duda. En duda ha estado toda la familia, yo también le tengo una pregunta. ¿Cuál? Ay no, ya perdió un perro. Ay, venga y entre todo y tanto lo que toca hacer acá, con marido no me lo puedo comer. ¿Ah? No, porque ya me lo estoy comiendo yo. Buenas. Ya llegó gente, qué pereza. Ay, esta no mira, que la mesa está arreglada para gente, no para animales. ¿Qué quiere? ¿Y a usted no le quedó tiempo de planchar ese delantal? El mismo tiempo que le quedó usted para dormir con calzón y ya le traigo el veneno que me pidió. Zapa. A la orden reina. Que le traiga el veneno que siguió a freinar. Que la loca esa que está afuera pide una hamburguesa y sin cebolla porque le engorda la guaricha esa. Tome, canzona, venga yo le pongo ahí que usted no sabe que la gente aquí lo regaña a uno. Tome, venga, es que me estaba contando, el man que la prendió en la J. Terrible esto, venga. Tome, ahí está la hamburguesa. Pero yo se la pedí sin cebolla. Miren jefe, ahí está la hamburguesa. Pero yo también se la pedí sin tomate. Mire reina, aquí está la hamburguesa. Ay no, pero eso ya está frío, tráigame otra. Tráigame, haga la J, 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 haga la J. Se me largan ya clientes, empleados, cocineros, se me largan todos. Chau.